el problema es que el milagro tiene que contar con un pueblo ignorante y nuestro pueblo gracias a dios ya abrió los ojos y sabe que cuando un político es malo lo que hay es que sacarlo eso parque costaron 25 millones de pesos porque sólo los tres bustos de los patricios están valorados a más de un millón de pesos que en esos muñecos de pláticos costaron 18 millones un poquito más casi 19 usted todavía creen pajarito preñado porque hablar de que a dos años mil millones de pesos administrado todavía hay obras de la gestión pasada que no se han podido terminar que no se han iniciado aquí está robando todo el mundo todo el mundo porque se perdió un puente se perdió si se perdió un puente y se perdieron los cuartos de hacer el puente y me aparecen los cuartos me aparece el puente entonces